Esta cumbia, si que está buenaza ¡Te envidió! Cuántos años me has hecho, por tu culpa mis sueños fallecieron Te largaste con otro, resultaste falsa, interesada Y me viste queriéndome perto, descaradamente Lo siento, discúlpame, pero yo no te perdonaré Ahora sufre, 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 pensionera Sufre, sufre, que me espera Pagarás todo lo que es hecho Ahora sufre, 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 porquería Llora, llora mentirosa Así como tú lo has hecho, así vas a llorar ¡Ay, cumbia, bravaza! ¡Van a borrar todo! ¡Ay, cumbia, bravaza! Cuántos años me has hecho, por tu culpa mis sueños fallecieron Te largaste con otro, resultaste falsa, interesada Y me viste queriéndome perto, descaradamente Lo siento, discúlpame, pero yo no te perdonaré Ahora sufre, 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 pensionera Sufre, sufre, que me espera Pagarás todo lo que es hecho Ahora sufre, 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 porquería Llora, llora mentirosa Así como tú lo has hecho, así vas a llorar Y volviste más fresca que una lechuga Que te perdone, ya no Fuera, fuera Ahora sufre, 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 porquería Sufre, sufre, que me espera Pagarás todo lo que es hecho Ahora sufre, 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 porquería Llora, llora mentirosa Así como tú lo has hecho, así vas a llorar Esto es delirios Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal!